Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Seguimos súper clavadas en el tema de que las mujeres, por alguna extraña razón, no compramos condones, como si nosotros no los necesitáramos, cuando la situación es que cuando alguien va a tener sexo con otra persona, la responsabilidad es de dos. Y si las mujeres nos esperamos a que sean los hombres los que siempre lleven los condones, literalmente les estamos poniendo nuestra vida en sus manos. En una encuesta que realizaron en 2003, una encuesta de salud pública, apareció el dato de que 4.1% de las mujeres ha tenido más de 10 parejas sexuales en su vida. Yo creo que 11 años después ese número debe haber aumentado considerablemente, pero lo que es muy importante es rescatar que 59% de las personas no se cuidan cuando tienen encuentros ocasionales con personas desconocidas, no se cuidan, 59%. Aquí no estamos juzgando la cantidad de parejas que una mujer decida tener o no. Lo que sí es bien importante es que si las mujeres tenemos muchas parejas sexuales, deberíamos de ser conscientes de que somos nosotras las que tenemos que cargar los condones y no esperarnos a que sea él el que los lleve siempre, como nos dijeron las chicas la vez pasada. Así que en esta ocasión vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles directamente a las mujeres en la calle si ellas compran los condones. A ver qué nos dicen. ¿Me acompañan? Sí. 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 Ay, pues por protección. Lo menos que te puede pasar es un embarazo, pero si ya no te lo puedes quitar. Sí. Bueno, cuando sé que voy a salir con ellos, sí. No, porque ahorita no tengo actividad sexual, pero cuando tenga, sí. Solo en ocasiones. No. 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 Chicas, todas sabemos de qué nos protegen los condones. Todas sabemos que es un gran método de planificación familiar, pero va mucho más allá de eso. Va con el hecho de protegernos de enfermedades que nosotras no deberíamos de tener. Entonces, por favor, por favor, compartan este video para ayudarnos a hacer conciencia. Súmense a esta campaña de Actitud Fem para que seamos las mujeres las que también compremos los condones. El sexo es responsabilidad de dos. No lo podemos dejar en manos de él. Yo soy Karo Saracho. Esto es La Vida No es Rosa. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.